Uno de los grandes objetivos es justamente eso, estas localidades en las cuales tenemos muy marcado cuáles son las estaciones, las temporadas altas, enero, febrero y marzo, por ahí Semana Santa, lo podemos contar, y después 15 días de las vacaciones de invierno, uno de los grandes objetivos es eso. Lo estamos logrando, estamos viendo que estamos yendo por el buen camino en lo que respecta a la primavera. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre nos está marcando el alto índice de ocupación que estamos teniendo. Ahora tenemos que reforzar el invierno a través de lo que decía, uno de los grandes objetivos que tenemos este año es el poder hacer un parque de nieve y poder mantener y sostener este posicionamiento a nivel nacional. Un parque con una estructura de entretenimiento, digamos, no sería un centro de esquí. No, no sería un centro de esquí, sino para los chicos, aquellas personas que le tienen miedo, que dicen, no, yo ya soy grande, no puedo estar en una tabla de esquí. Sí, o entonces, bueno, mucha gente se divierte muchísimo haciendo un coco de nieve o, por ejemplo, haciendo culipatín con su familia, colocándose algún deslizador y tirándose. Tenemos la naturaleza que nos favorece ampliamente porque tenemos un alto régimen de nieve en algunos lugares muy próximos a Treveri. Y por otro lado, ese atractivo y esa oferta más a aquellas personas que no se animan a esquiar, pero sí a divertirse con la niña. Bien.